Saludos amigos y amigas amantes de la velocidad, sean bienvenidos a las finales de las categorías de autos de 10 segundos y motos de 19 segundos, de la novena válida del campeonato de piques cuarto de Milla Barranquilla 2024. Iniciamos con la final de la categoría de motos de 10 segundos, con un duelo entre la Kawasaki Ninja Z1000SX de Martín Correa y la Suzuki GSX-S750 monta de Cristian Alcalá. Todo está dicho en este pique, llamador Cristian Alcalá, hacia el izquierdo para marcar. La victoria se la lleva a Cristian Alcalá en su Suzuki. GSX-S750 y a continuación enfrentará en la final a la Kawasaki ZH2 de Harold Rodelo. La comniación la civilización del ángel Ray Hurís. La concriación del ángel Ray Hurís. La comniación del Ángel Ray Hurís. La assesseda de la máquinaxtra trilja. El ganador es Harold Radlow en su Kawasaki ZH2, obteniendo de este modo el trofeo de campeón de la categoría de motos de 10 segundos. Felicitaciones para él y su equipo. Pasamos ahora a la final de la categoría de motos de 10 segundos, con un duelo entre el Chevrolet Monte Carlo de Ernesto Bus y Pedro Mogollón en su Audi RS3. Si quieres asistir o competir en estas carreras, encuentra toda la información en el Facebook o Instagram de sus organizadores, arroba piques barranquilla, enlaces en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Ernesto Bus, en su Chevrolet Monte Carlo, comete falta en la salida y posteriormente abandona el duelo. De este modo, la victoria queda en manos de Pedro Mogollón en su Audi RS3, quien a continuación enfrentará a Omar González, también en un Audi RS3. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pedro Mogollón, en su Audi RS3, comete falta en la salida, lo que le da la victoria a Omar González en su Audi RS3, quien ahora enfrentará a María Estrada, también en un Audi RS3. Si te está gustando el video, por favor apóyanos con un me gusta. Muchas gracias. ¡Gracias! La victoria se la lleva María Estrada en su Audi RS3, obteniendo así el pase a la final, donde enfrentará a Ronald Chávez en su Audi RSQ3. Bueno, señores, y con el pique entre Ronald Chávez y María Estrada, culminaremos el cancelante S3-8B de la escuadrilla Torilín Racing Team. ¡Gracias! María Estrada, en su Audi RS3, se queda parada en la salida, lo que le da una fácil victoria a Ronald Chávez en su Audi RSQ3, quien obtiene de este modo el trofeo de campeón de la categoría de autos de 10 segundos. ¡Felicitaciones para él y su equipo! A continuación, tendremos una pasada de exhibición del McLaren MP4 de Ronald Chávez. Suscríbete y dale a la campanita, para que no te pierdas nuestros próximos videos. El señor de cañaza verde que se cae de la mano vaya a asegurar, por favor, se retira. ¡Suscríbete y dale a la campanita, para que no te pierdas nuestros próximos videos! Ronald Chávez, en su McLaren MP4, realiza un tiempo de 11,611 segundos. Pasamos ahora a la final de la categoría de motos de 9 segundos, donde el primer duelo debía ser entre las Suzuki GSX-R1000 pilotadas por Andrés Camargo y Wilson Penso. Sin embargo, este último presenta problemas en su motocicleta que le impiden presentarse, por lo que es descalificado. De este modo, Andrés Camargo, en su Suzuki GSX-R1000, enfrentará a la Suzuki GSX-R1000 de Edward Manzano en la final. ¡Suscríbete y dale a la campanita, para que no te pierdas nuestros próximos videos! ¡Suscríbete y dale a la campanita, para que no te pierdas nuestros videos! Tras un impresionante duelo y por una diferencia de solo 19 milésimas de segundo al paso por meta, la victoria se la lleva Edward Manzano en su Suzuki GSX-R1000, haciéndose de este modo con el trofeo de campeón de la categoría de motos de 9 segundos de esta novena válida del campeonato de piques cuarto de Milla Barranquilla 2024. ¡Felicitaciones para él y su equipo! Pasamos ahora al momento de enviar saludos a quienes comentaron el anterior video publicado en YouTube y a los miembros del canal. Anafex, Leo Lara, Miguel A. Salazar B., Optimex, Raymond Corazón, Juan Jiménez, José Luis Barbosa Posada.